Y Tiel, el libro, El incendiario, ¿va más dirigido a jóvenes? ¿Es un libro netamente para la juventud? Dani, esta es una buena pregunta y constantemente me hacen la pregunta de diversas maneras, no solo sobre El incendiario, sino también sobre mis mensajes o sobre mis escritos, sobre mis vídeos. Creo que quien me conoce sabe que yo tengo una manera de comunicar muy directa, fresca, vulnerable, y eso conecta muy bien con la nueva generación, que como tú has dicho antes, Dani, están cansados de una comunicación acartonada del Evangelio. Porque mira, nos podemos permitir, como cristianos, ser imperfectos, porque lo somos, porque solo hay alguien que es perfecto y es Cristo, pero no nos podemos permitir ser aburridos, apáticos y acartonados. Eso no nos lo podemos permitir, porque quien se ha encontrado con Jesús cara a cara y ha entendido cuál es el llamado de Jesús, tiene que vivir una vida apasionada. No hay otro remedio. Y no nos podemos permitir vivir una vida, como te digo, apática, aburrida y acartonada, porque el gran llamado que hemos recibido no lo permite. Entonces, yo sé que algunos podrían pensar, bueno, pero es que todas estas dinámicas y demás son para los muchachos más jóvenes. No se trata de edad, se trata de corazón, finalmente. Y más allá de que te guste pintar o dibujar, que tampoco tienes la obligación de hacerlo, siempre son propuestas creativas, pero creo que el incendiario tiene un mensaje para todas las edades, para todas las edades, porque va a lo fundamental, que es que Dios quiere que vivas una vida en llamas por Él. Y eso es para el adolescente de 12, 13, 14 años, como para el anciano de 80, 81 o 82. Uy, o sea que es para mí. Exactamente, Dani. O sea, también para mí. Ay, qué bueno, ahí calificamos también nosotros. Para ti, Dani, pero tú te conservas muy juvenil y se te ve en el rostro, se te ve en el rostro. Muchas gracias por lo que me corresponde, Itiel. Bueno, no, es que cuando, dicen por ahí que cuando uno anda entre miel, algo se le pega, ¿no? Algo se te pega. Yo creo que es por Lina que te rejuvenece. Eso, que el que anda con lobos aprende a bullar. Y es que yo me junto mucho con jóvenes, con Lina, con Juan. Entonces, pues, he aprendido a esto de la juventud.